Bienvenidos a este tutorial de Photoshop en el cual aprenderemos a crear un tablero de alineación de fútbol como observamos en la pantalla. Sigue todas mis actividades a través de mi fanpage en facebook.com diagonal graphdig. Dale click al botón me gusta y sígueme. Para iniciar vamos a archivo nuevo, creamos un documento en pulgadas, en anchura vamos a colocar 11, altura 17, resolución 300, modo de color RGB y clic en ok. Sobre la capa fondo hacemos doble clic para desbloquearla, clic en aceptar. Con la ayuda de la herramienta regla vamos a crear unas guías en forma de cruz de esta manera. Desde los iconos de abajo aplicaremos una capa de color uniforme, aquí aplicaremos el siguiente código 307606. Tenemos un color verde, clic en ok. Sobre la capa botón derecho convertir a objeto inteligente, nos vamos al menú filtro, ruido, añadir ruido, colocamos 25% distribución gaussiano monocromático. Clic en ok. Desde los iconos de abajo aplicaremos una capa de motivo, hacemos un clic por aquí y vamos a seleccionar este que viene dentro del pack y que ustedes podrán cargar. Una vez seleccionado en escala verificamos que esté al 100%, nos debe de quedar más o menos así y le damos clic en ok. Sobre la capa botón derecho convertir a objeto inteligente, nos vamos a filtro, ruido, añadir ruido y le aplicamos el mismo valor. 25, gaussiano, monocromático, clic en ok. A esta capa le vamos a bajar la opacidad a un 25% y ahí tenemos las líneas. Creamos una capa nueva, aquí le vamos a poner marco, nos vamos al menú edición, rellenar, seleccionamos el color blanco, clic en ok. Presionamos control T para transformación libre y con las teclas shift y alt vamos a reducir el tamaño de esta capa así más o menos. Validamos, le bajamos el relleno completamente a cero y sobre la capa botón derecho opciones de fusión. Nos vamos al trazo, aquí colocaremos 30 pixeles, posición interior, modo de fusión normal, opacidad 100%, color blanco. Clic en ok y en ok para salir. Colocamos el color blanco como frontal, hacemos un clic por aquí en esta herramienta que dice rectángulo. Seleccionamos herramienta línea, verificamos que acá arriba está en forma, relleno blanco, en trazo no haya nada. En grosor vamos a colocarle un valor de 30 pixeles. Presionamos la tecla shift, hacemos un clic por aquí y hacemos una línea de esta manera. Presionamos control H para quitar la guía y observar mejor esa línea. Ahí la tenemos, nuevamente control H para hacer visible las guías. Seleccionamos la herramienta de círculo o elipse, hacemos un clic aquí en el fondo y nos aparece este cuadro en el cual vamos a colocar 10 centímetros por 10 centímetros. Clic en ok, nos aparece este círculo, control T transformación libre, lo colocamos aquí en medio del documento, validamos. Seleccionamos la capa marco y sobre el botón derecho copiar estilos de capa, seleccionamos el elipse, botón derecho pegar estilo de capa y ahí tenemos el círculo. Hecho eso nos vamos al menú vista, mostrar cuadrícula. Nos vamos al menú edición, preferencias, guías cuadros y sectores. Aquí donde dice línea de cuadrícula cada colocaremos 150 pixeles con una subdivisión. Clic en ok, nos va a quedar así nuestra cuadrícula. Vamos a seleccionar la capa de marco para poder ajustarla mejor con las cuadrículas, ahí lo tenemos, validamos. Seleccionamos nuevamente la herramienta de elipse, hacemos un clic por aquí, nos aparece este cuadro y colocaremos anchura 1 centímetro y 1 centímetro. Validamos, control T para transformación libre, hacemos un poco el zoom para poder observar la imagen, la colocamos por aquí en medio. Herramienta lupa, ajustar pantalla. Seleccionamos la herramienta de rectángulo, hacemos un clic por aquí, colocamos el siguiente valor en anchura 17.78 centímetros en altura 8.89 centímetros. Clic en ok, nos aparece este cuadro, lo vamos a colocar más o menos por aquí y le vamos a dar botón derecho pegar estilos de capa. Recuerden que esto ya lo habíamos copiado anteriormente, vamos a situar bien la capa más o menos así hasta cubrir la línea superior blanca. Presionamos control H para observar y modificarlo según nuestra preferencia. Hacemos visible nuevamente las guías y las cuadrículas, ahí lo tenemos. De nuevo con la herramienta de rectángulo, clic por aquí, ahora vamos a colocar 10.16 centímetros por 5.08 centímetros, clic en ok, nos aparece este recuadro, lo vamos a colocar por aquí. Sobre la capa, botón derecho pegar estilo de capa. Hecho esto, seleccionamos la herramienta de elipse, una vez más, clic por aquí y colocaré el siguiente valor 7.62 centímetros por 7.62 centímetros. Clic en ok, vamos a aumentar un poco el zoom para observar mejor, vamos a colocar este círculo más o menos por aquí, a esta distancia. Sobre la capa, botón derecho pegar estilos de capa. Seleccionamos esta herramienta de selección directa, hacemos un clic por aquí en el círculo y luego en el nodo que forma el círculo. Presionamos la tecla suprimir y automáticamente el círculo va a quedar a la mitad de esta manera. Vamos a aplicar un círculo pequeño, clic por aquí y vamos a ponerle un centímetro por un centímetro. Clic en ok, control T para transformación libre, lo vamos a mover hacia este lado para que quede correctamente centrado y validamos. Ahí lo tenemos, seleccionamos estas cuatro capas que forman esa área. Presionamos control G para crear un grupo y aquí le vamos a poner, por ejemplo, portería. Con la herramienta lupa, ajustar pantalla, presionamos control J para duplicar el grupo, le vamos a poner portería 2. Presionamos control T, transformación libre y sobre el objeto, botón derecho, voltear verticalmente y movemos este grupo para acá. Y con las flechas del teclado lo vamos a centrar correctamente. Ahí lo tenemos todo, control H para quitar las guías y ya tenemos listo nuestro campo de fútbol. Para finalizar, nos vamos a archivo, abrir. Dentro del pack van a seleccionar este archivo PSD que dice camisetas, clic en abrir. Aquí encontraremos un grupo con los siguientes elementos. La camiseta, que pueden cambiar de color haciendo clic en ese ícono, ahí le pueden colocar el color de su preferencia. Yo lo voy a dejar el que tiene, cerramos. Tenemos esta línea, el número, que es 100% editable. Ustedes pueden colocar el número de su preferencia. Aquí lo tenemos y tenemos también el nombre que igual lo pueden editar según como deseen. Una vez tengan abierto este archivo sobre el grupo, botón derecho, duplicar grupo y lo enviamos al documento anterior. Clic en ok, cerramos, no. Y aquí tenemos el archivo, presionamos control T para transformación libre y lo vamos a colocar según nuestro criterio. Lo vamos a duplicar 10 veces para ir colocándolo según el área deseada. O podemos presionar la tecla ALT, seleccionamos el grupo y lo arrastramos aquí para crear un duplicado. Nuevamente con la tecla ALT, hacemos aquí otro duplicado. Vamos a moverlo esto un poco más hacia arriba, así más o menos. Ustedes lo pueden acomodar según su preferencia. Duplicamos uno por aquí, otro por acá y otro por acá. Duplicaremos uno más aquí, otro por acá, uno que va a ir acá en la portería, otro por aquí y uno más por acá. Así más o menos me va a quedar. Cuando tengan todos los duplicados y bien acomodados lo van a editar con los nombres, los números y los colores de su preferencia hasta lograr algo así como observamos en la pantalla. Con todos estos pasos hemos finalizado este tutorial. Los materiales se encuentran en mi web a través del link debajo de este video. Espero les haya gustado y sea de utilidad. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!